Música 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 . Buenos días señores, me voy a ser dije que chingas a tu madre Un gusto y me chiche, no te vas a bailar Que chingas tu madre Que chingas tu madre Buenos días señores, me voy a ser dije que chingas tu madre Buenos días señores, me voy a ser dije que chingas tu madre que chingue a su madre, todos los de blanco, baila. Buenos días, señores, nos dijo Mireia, que chingue a su madre, el mariachi es ella. Buenos días, señores, nos dijo Mireia, que chingue a su madre, todos los de blanco, baila. Buenos días, señores, nos dijo Mireia, que chingue a su madre, todos los de blanco, baila. Buenos días, señores, nos dijo Mireia, que chingue a su madre, todos los de blanco, baila. Buenos días, señores, nos dijo Mireia, que chingue a su madre, todos los de blanco, baila. Buenos días, señores, nos dijo Mireia, que chingue a su madre, todos los de blanco, baila. Vamos a bailar, che, chingue a su madre, todos los de blanco, baila. Buenos día, señores, nos dijo Mireia, que chingue a su madre, todos los de blanco, baila. Buenos días señores, yo ya me estoy riendo Que si vienes a tu madre, los que estén aplaudiendo De honor de agradecer Que si vienes a tu madre De honor de agradecer De honor de agradecer Que si vienes a tu madre Buenos días señores, dijo Fernando Que chingue a su padre, ese de rayas, vamos a bailar, vamos a bailar, el volo de alave, que chingue a su padre, vamos a bailar, no bailar, el volo de alave, que chingue a su padre. Buenos días señores, lejos de perro de que chingue a su madre, la pelota del hotel o la la, la linda el mono de alambre. Buenos días señores, lejos de perro de que chingue a su madre, la pelota del hotel o la la, la linda el mono de alambre. Buenos días señores, lejos de perro de que chingue a su madre, la pelota del hotel o la la, la linda el mono de alambre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!